La investigación en arte realmente es un proceso que se viene desarrollando en nuestro país y creo que la universidad lo va entendiendo cada vez más. Un recorrido por las sedes de la Universidad de Caldas, la presentación de la Agenda y de la Imagen de los 80 de Bellas Artes y la Gala del Día de los Mejores fueron las actividades del Día de la U de Caldas que se realizó el pasado martes 24 de mayo del 2011 en la institución. Es hora de darle luz a nuestra universidad y la luz la hacemos todos encontrándonos y todos trabajando por el propósito de crecer como institución de educación superior. En el recorrido por cada sede de la universidad participaron la dirección universitaria, invitados de los consejos académico y superior, los jóvenes de la campaña sin censura y la ruta ambiental. El lema del recorrido fue Universidad de Caldas, esparce su luz, por lo que en cada sede se iluminó el logo de la universidad y se socializaron la contribución de los estudiantes y docentes al avance de la ciencia, la cultura y el desarrollo regional. En la celebración también se realizó la conmemoración de la fecha de la fundación de la universidad desde el año 1943, en la gala del Día de los Mejores que se premió a los mejores empleados del periodo 2009-2010. Universidad de Caldas Universidad de Caldas Universidad de Caldas Universidad de Caldas Gracias.